El secretario de Medio Ambiente, Alejandro Borges, respondió al defensor de derechos sobre reclamos para pobres de solemnidad. Asegura el funcionario que estos recursos están dirigidos a los habitantes de calle. El secretario de Medio Ambiente, Alejandro Borges, se refirió al caso denunciado por una organización de derechos humanos. Cada argumenta no recibió la respuesta para la atención de un pobre de solemnidad. Efectivamente a nosotros nos llega un derecho de petición de un abogado que está asesorando a una señora que perdió a su hijo en una riña, fue por muerte violenta, nos llega este derecho de petición. Nosotros por no tener competencia para el mismo, hacemos el traslado al CRAIF, quien es la entidad encargada por parte de la administración municipal, para atender siempre y cuando sean víctimas. Debe dirigirse la persona allá, llenar unos requisitos. Lo importante es que la persona apenas suceda el hecho, se entere de la muerte, pues se dirija allí y si es víctima pues tenga a mano su cédula, su certificado de defunción de la muerte de la persona para que allí pueda ser efectivo el beneficio que ofrece el CRAIF para atender a las personas víctimas. El funcionario asegura que una vez entre en vigencia el contrato respectivo, el recurso será destinado a habitantes de calle. Muy importante acá dejarle claro a la comunidad, desde la Secretaría de Medio Ambiente se realiza una ayuda a la comunidad pero específicamente es a la habitante de calle o a aquellas personas denominadas CNN en caso de una muerte. Este contrato hay que resaltarlo, lleva más de cinco años la Secretaría de Medio Ambiente que no se saca este proceso. Nosotros estamos trabajando en el proceso contractual para sacar este proyecto y este programa para tener nuevamente unos recursos disponibles para todo lo que es sepultura de habitantes de calle y NNs. Para este contrato hay disponibles 30 millones de pesos, dijo el funcionario.